A partir de este momento, Radio Rumbos te invita a evocar y disfrutar, porque entramos en Tiempo de Boleros. Un espacio para compartir con la familia y los amigos. Sus anfitriones, Darío Montilla, y Santiago González. Y por supuesto, con toda la música que identifica a Latinoamérica en el mundo entero. El Bolero. Tiempo de Boleros. Según tu punto de vista. Yo soy la mala. Siete décadas. Gigante. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Gracias por su sintonía. Buenas tardes, Santiago. Buenas tardes, Sabino. Buenas tardes, Darío. Buenas tardes, Sabino. Buenas tardes a nuestro querido público que domingo nos sigue. Gracias por estar ahí. Bueno, amigo. Gracias a quienes incorporan una nueva transmisión de Tiempo de Boleros, aquí desde Caracas, al pie de la Ávila. Una tarde bella. Bueno, amigo, de una a tres de la tarde. Su cita romántica. Les deseamos buen apetito a lo que están almorzando y buen provecho a lo que ya lo hicieron. Y Dios le provee el alimento a quien no lo tenga. Amigo, este es su programa Tiempo de Boleros. Acuerden que es la vía para que se conecten los venezolanos que están afuera del país y los que estamos aquí, a través de la música que identifica a Latinoamérica. El Bolero, nuestra señal abierta Radio Rumbo 6, a través de nuestra señal abierta Radio Rumbo 670M. Y también a las personas que están afuera pueden conectarse bajando la aplicación Play Store App y colocando en el buscador Radio Rumbo 670. Colocando el buscador Radio Rumbo 670. O por nuestra página, la otra opción de nuestra página, el www.radiorumbos.com.be. Y así podrán oírnos en toda Venezuela y de cualquier parte del mundo. Y también se puede comunicar con nosotros a través del vía WhatsApp por el siguiente número telefónico. 0412-603-0794. Repito, 0412-603-0794. Bueno, amigo, y hoy tenemos una gran invitada. Una invitada de lujo. Hoy hacemos homenaje en tiempo de Bolero a una de las grandes cantantes de este género. La señora española, Rocío Durca. Le decían, Santiago, la española más mexicana. Así es, ella era ciudadana mexicana también. Y de quien disfrutaremos los mejores temas de sus canciones y de su gran repertorio. Por supuesto, este programa sale gracias al gran equipo de profesionales de Radio Rumbo. Radio Rumbo, la emisora Venezuela, que cumple, cumplimos 72 años, el 1º de diciembre del año pasado. Bueno, y lo dirige nuestra licenciada, nuestra presidenta, la licenciada Elsa Siciliano, en gerente de información, Luis Alberto Albornoz, y en la dirección de los controles, George Sabino Fernández, el mago de los controles y musicólogo, productores y conductores, Santiago González, Reinaldo Viloria, y Darío Montilla. Y sin más preámbulo, comenzaremos con la música que identifica a Latinoamérica, el bolero. Bueno, vamos a comenzar con un bolerazo. Brindemos por amor. La cantautora y actriz mexicana, María Alma, y la voz de Fernando Fernández Reyes, nació en Monterrey, México. Fue un actor y cantante mexicano. Fue figura de la emisora radial XSW, fue la primera emisora que se instaló en México, conocido como el cronel de México. Fernando fue hijo del teniente coronel Fernando Fernández, y de la señora Eloisa Reyes. Era primo del célebre director de cine Emilio Fernández, y medio hermano por parte de su madre, del actor Jaime Fernández. Se le considera como el primer cronel que tuvo la radiofusión y la discografía en México. La palabra cronel proviene de Estados Unidos, donde se utilizaba durante los años 30 y 40, para denominar a los cantantes, una voz menor, una voz de barítono, una voz suave, pero agradable, que interpretaban melodías dulces con voz aterciopelada y susurrantes. En el segundo lazo de los años 30, Fernández dibujó una frontera con la época precedente y dominada por los cantantes ligados a la música popular proveniente del verser, o sea, de la ópera, como era Juan Albizu, el tenor de la voz de Seda, Alfonso Tistirado, el embajador lírico de la canción mexicana, y el tenor Néstor Mesta Chaire. En el año de 1936, conoció al tenor español Emilio Tuero, quien lo ayudó a ingresar a la primera emisora fundada en México, la IQEW, donde tuvo su primera aparición ese mismo año. En 1939, fue protagonista de la primera boda transmitida a través de los medios electrónicos de México. Contrajo matrimonio con Lupita Palomera, la cantante más bonita de aquellos tiempos en México, causando tal expectativa que la boda fue transmitida por la radio. Falleció a los 83 años, el 24 de noviembre de 1999, de Iván Ataquecardiaco. Disfrutemos, brindemos por amor. Brindemos por amor, hoy que me encuentro triste. Brindemos por amor, porque la quise mucho, brindemos por amor. Aunque no vuelva a verla, aunque mañana tenga que andar llorando mucho, por ese grato amor. Que amargo es mi dolor, que no puedo olvidarlo. Por eso brindo yo, por lo que nunca vuelve. brindemos por amor, brindemos por amor. Hoy que me encuentro triste, aunque mañana tenga que andar llorando mucho, por ese ingrato amor. brindemos por amor, brindemos por amor. brindemos por amor, porque la quise mucho, brindemos por amor. brindemos por amor, aunque no vuelva a verla, aunque mañana tenga que andar llorando mucho, por ese ingrato amor. brindemos por amor, que amargo es mi dolor. Que amargo es mi dolor, que no puedo olvidarlo. que no puedo olvidarlo, por eso brindo yo. Por eso brindo yo, por lo que nunca vuelve. brindemos por amor, brindemos por amor. brindemos por amor, hoy que me encuentro triste, aunque mañana tenga que andar llorando mucho, por ese ingrato amor. brindemos por amor. brindemos por amor. brindemos por amor. Darío Montilla y Santiago González en tiempo de boleros. Bueno, continuamos. Mira, Santiago, el día catorce, cumplió año el Puma José Luis Rodríguez. Bueno, felicitaciones al Puma, gran artista venezolano. También saludamos por acá, y felicitamos, saludamos y felicitamos a la licenciada Gladys Contreras, que estuvo de cumpleaños ayer 15 de enero fuerte abrazo, espero que haya tenido un gran cumpleaños y toda la familia le manda saludos deseándole pues los mejores parabienes le dicen a la licenciada la reina de San Martín, fuerte abrazo felicidades venimos a complacer esta cumpleaños con el próximo tema del compositor venezolano Chelique Sarabia, nuestro gran compositor en la voz de Cherry Navarro eran amigos Santiago si, si, como nos presentaron en televisión el 7 de julio en Caripito Cherry Navarro, Estado Monaga vino a vivir a la urbanización del Valle en Caracas, donde conoce al cantante José Luis Rodríguez, el cumpleañero de esta semana y fundan el grupo musical Canaima, este se presentó en televisión con Chelique Sarabia y en el show de Reño Tolina y al final de su carrera se dedica a cantar balada como Aleluya en 1965 y el sello disquero Polidor graba su primer álbum y se consolida como solista en el año 1967 lo llamaron el romántico de Venezuela le diagnosticaron la plaza medular y lamentablemente murió de esta enfermedad el 28 de septiembre de 1967 que lamentable esto te hago a los 23 años si, fue una corte a corte de edad pero hizo en 27 años hizo muchísimo para que haya una historia musical así es amigo disfrutemos del tema en la voz de Cherry Navarro mi propio yo en todas mis canciones de recuerdo y siempre en mi sueño estás presente y un dejo un dejo de tristeza me acompaña sintiendo que es tal vez mi propio amor soy triste sin saber por qué motivo de niño la tristeza fue mi signo por una de esas muecas del destino jamás jamás pude reír como otra gente tal vez mi propio yo nunca fue triste son solo circunstancias imprevistas que amoldan a su antojo la conciencia y nunca pude ser como tú fuiste por eso mis canciones son tan tristes tú misma me lo has dicho sin cesar quisiera sonreír como tú dices y no con esta mueca de pesar tal vez si mi propio yo iba contento será por la costumbre de llorar perdóname de estas cosas que te cuento que son mi propio yo mi propio mal por eso mis canciones son tan tristes tú misma me lo has dicho sin cesar quisiera sonreír quisiera sonreír cuento sonreír mi propio yo mi propio mal mi propio yo mi propio mal mi propio yo mi propio mal en tiempo de boleros el invitado especial de hoy la invitada especial de hoy es la artista Rocío Durcan el nombre artístico de María de los Ángeles la Jerez Ortiz nació en Madrid España el 4 de octubre de 1944 en el barrio Guadorgaminos ahí pasaría los primeros años de su vida sus padres fueron Tomás de la Jerez y María Ortiz vamos a iniciar un temazo amor eterno del compoytor mexicano Juan Graviel en la voz de Rocío Durcan en la voz Tú eres la tristeza y de mis ojos Lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta De tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándolo Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy soy feliz Aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándolo Por Radio Rumbos 670 AM Tiempo de Boleros Bueno vamos a saludar por acá Al amigo Ernesto Bozo En Terraza del Club Hípico También a la señora Ángela Garaterol También en Terraza del Club Hípico Que bueno Santiago Tenemos full sintonía allí El ingeniero José Longo Que está en la agonita También un fuerte abrazo ingeniero Gracias por estar en sintonía Y por acá reporta sintonía El amigo Emanuel Desde Boston Amigo de nuestro querido Consecuente oyente Narciso Blanco Fuerte abrazo Narciso Rocio Durcal Comenzó su carrera artística Participando en diversos festivales Y concursos radiales de canto Ella fue apoyada por su abuelo paterno Y a los 15 años En 1959 Con aprobación de sus padres Participó en el espacio televisivo Hoy desaparecido Primer aplauso Que emitía ante el público De la televisión española El tema se escogió Escogido Era la canción tradicional La Sombra Vendo Cerca de la estación televisora Luis San Era un cazatalentos madrileño Quien veía el programa Quedó impactado Con su talento Y personalidad Tanto fue así Que San Se puso en contacto Con los realizadores Del programa Para pedir el nombre Y dirección De la joven concursante De los compositores argentinos Roberto Olive Y Alejandro Olive En la voz de Rocio Durcal Y Roberto Carlos Disfrutemos el tema Si piensas Si quieres Si piensas En volver a mí Y de nuevo conquistarme Tendrá que ser Como yo quiero Si no, no voy a enamorarme Que yo he cambiado Y tú no sabes Ya no soy la misma de antes Si quieres Que yo vuelva a ti No me pongas condiciones Que con el cambio Se te olvida Quien lleva aquí Los pantalones Y por las buenas Yo te quiero Pero a las malas Ni a impujones Pero no puedo permitir Que tu amor Me haga sufrir Que me quieras Cuando quieres Que dividas Que dividas Tu cariño Con amigos Con canciones Y quien sabe Con mujeres Siempre he sido Siempre he sido Como soy Un bohemio Un soñador De la vida Enamorado Y te quiero Y te quiero A mi manera No me pidas Que yo cambie Si me quieres Si me quieres A tu lado Si tú piensas En volver Si tú quieres Que yo vuelva Pero no puedo permitir Que tu amor Que tu amor Me haga sufrir Que me quieras Cuando quieres Que dividas Tu cariño Con amigos Con canciones Y quien sabe Con mujeres Y quien sabe Siempre he sido Como soy Un bohemio Un soñador De la vida Enamorado Y te quiero A mi manera No me pidas Que yo cambie Si me quieres A tu lado Si tú piensas En volver Si tú quieres Que yo vuelva Bueno, continuamos Con nuestra invitada Rocio Dúlcalo Pero antes Vamos a saludar Con secuencias Escuchas Vamos a saludar Y a felicitar Por su cumpleaños En el día de hoy A Ninozca Flores También vamos a saludar A Lourdes Hernández Y María Hernández Todas ellas En Caricua UD4 También vamos a saludar Y a felicitar A A Nelly González Que cumpleaños El lunes 10 De enero Vamos a saludar A Catina Vidar En Valencia A Crisbero Olivar En el 23 de enero Y a toda ella Le vamos a dedicar El próximo tema Al cabo de una semana De ese encuentro Que tuvo Luis San Con los padres de María Estos Dieron su aprobación Al empresario Luis San decidió Que la muchacha fuera Puede estar cuidados De profesores particulares Para terminar Su estudio De secundaria Y a iniciar Los del cante Los del canto Y el baile La hora De la Dios Vamos a escuchar Del compositor Un rey girado En las voces De Rocío Durcan Y el cantautor Catalán Diango La vida Se ha burlado Soy de los dos Caminos Separados Nos entregan Después de habernos dado Tanto amor Tendría que inventar Tendría que inventar Palabras nuevas Y así explicarle al mundo Que el dolor Y un nudo en la garganta No me dejan Decir que no te olvidaré Y adiós La hora del adiós Pero para los dos Y no nos dimos cuenta Que no hay ningún reloj Que pare el tiempo amor Y que las horas vuelvan Te buscaré de noche En las estrellas Y al alba En el primer rayo De sol Yo buscaré De ver De cada vuelta Tu imagen Y el sonido De tu voz La hora del adiós Llegó para los dos Llegó para los dos Y no nos dimos cuenta Que no hay ningún reloj Que pare el tiempo amor Y que las horas vuelvan La hora del adiós La hora del adiós Llegó para los dos Y no nos dimos cuenta Que no hay ningún reloj Que pare el tiempo amor Y que las horas vuelvan Esto es tiempo de boleros Así es Esto es tiempo de boleros Por Radio Rumbo La emisora de Venezuela Bueno, por acá vamos a saludar El amigo Laudín Mora Investigador El hombre del método Para dejar de fumar Y la dieta contradictoria Éxito En tu trabajo Laudín Pero ellos hoy Se comunican con nosotros Para decirnos que La señora Y su esposa La señora Zaira Martínez Felicitan a su hijo Laudín Alexander Mora Martínez Quien se encuentra De cumpleaños Hoy en Mérida Con un avanzado estudiante En la Universidad de Mérida Bueno Éxitos Y felicitaciones En tu cumpleaños Alexander Bueno, continuamos Como su nombre El nombre Rocío Durcan Como su nombre No era Era poco adecuado Para lanzarla Al estrellato San Y de hoy Llamarle a Rocío En una entrevista televisada Rocío contó Que ese sobrenombre Se lo puso su abuelo Pues la recordaba Le recordaba El Rocío Matutino Así San Debió haber recogido El sobrenombre De aquella costumbre familiar Pero pensando Que le haría falta Un apellido Él y las jóvenes Buscaron un mapa De España En el que ella Señaló al azar La población de Durcal Durcal En la provincia De Granada Este había nacido Había nacido El sobrenombre Con el cual logró Su paso A la posteridad Más tarde Fue declarada Hija adoptiva De esta población Y bautizaron Una calle Con su nombre De los compositores Argentinos José María Conturzi Y Mariano More Cantando en tiempos De voleo Por Rocío Durcal Disfrutemos el tema Esta tarde gris Que ganas de llorar En esta tarde gris En su repiquetear La lluvia habla de ti Remordimiento En su repiquetear Saber Que por mi culpa Nunca Vida Nunca Te veré Mis ojos Encerrer Te ven igual Que ayer Temblando Al imploder De nuevo Mi querer Y hoy es tu voz Que vuelve a mí En esta tarde gris Ven Ven Triste me decías Que en esta soledad No puede más El alma mía Ven Ven Y apriódate De mi dolor Que estoy cansada De llorarte Sufrir Y esperarte Y hablar Sin días Solas Con mi corazón Ven Ven Pues te quiero Tanto Que si no vienes hoy Voy a acabar Ahogada Inciente No No puede ser Que envasir Con este amor Clavado en mí Como una maldición No supe comprender Tu desesperación Y alegre Me alejé En alas De otro amor Que sola y triste Me encontraré Cuando me vi Tan lejos Y mi engaño Comprobé Mis ojos al cerrar Te ven igual Que ayer Temblando Al imploder De nuevo Mi querer Y hoy Es tu voz Que sangra En mí En esta tarde Gris Ven Cristo Me decías Que en esta soledad Ven Ven No puede más El alma Mía Ven Y apiándote De mi dolor Que estoy cansada De llorarte Sufrir Y esperarte Y hablar Si me asoplas Con mi corazón Con mi corazón Ven Pues te quiero Tanto Que si no vienes hoy Voy Voy a acabar A un lado En riento No No puede ser Que viva así Con este amor Clavado en mí Como una Maldición Bueno continuamos con nuestra invitada a Rocío Durcal Pero antes vamos a saludar a consecuentes de escucha Vamos a saludar a Lisbeth Duboy Y a Esdía En la Zajunta A Ginés Catorres En San Martín También vamos a saludar En la pastora A Mónica Y Beatriz Sirva A Xiomara Yajaro Y Señora madre Celia A Iris Mujica Señora Nieves Rodríguez Todos ellos en Mi parroquia En la pastora Le vamos a dedicar El próximo tema Corría en el año 1975 Y durante el Rodaje de una De la película La más bonita Que ninguna Rocío Durcal Conoce al conjunto Los Brincos Que se encargaron De componer Algunas canciones Para esta película Estableciendo una Gran amistad Especial con Con dos de sus Integrantes Con Juan Pardo Y Antonio Morales Junior Que poco después Se separarían Del grupo Y formarían Un dúo Juan y Junior Tras años De amistad Rocío Se enamora De este último En 1969 Y tras Nueve meses De ser novio Contrae matrimonio En el monasterio Del Escorial Para escuchar El tema Frente a frente Del compositor Mexicano Juan Gabriel En la voz De Rocío Durcal Mírame a los ojos Pero frente a frente Y dime francamente Si ya quieres terminar He sentido tus brazos Cansados de abrazarme Y antes de besarme Algo quieres hablar He visto a tus ojos Llorar resentimiento Y ya estoy comprendiendo Tu extraño mirar Pero tú Que no te atreves O tienes miedo De hablar No lo sé Tal vez Es que no quieres A mi vida Lástima Eso puede ser Pero yo mi amor Me lleno de temor Tan solo de pensar Que quieres terminar Pero no No necesito Que me des Una razón Fíjate No Tan solo vete Y no me digas Dónde estás Por favor Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez Mucho más Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez Mucho más Yo te vuelvo a encontrar No necesito que me des una razón, fíjate que no, no, tan solo vete y no me digas dónde estás, por favor. Porque hay amor, si te vuelvo a encontrar, yo te vuelvo a querer y tal vez mucho más. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 en sintonía de su programa Tiempo de Bolero también saludamos a la consecuente oyente, la doctora Mari Barriento, en sintonía en Pedra Azul La Trinidad y aquí el licenciado Joel González, fuerte abrazo Saluda a su abuelo, José González abuelo, el señor José González está en Batatal, Estado Trujillo fuerte abrazo, también Lady Benítez reporta sintonía desde el Valle fuerte abrazo a la familia durante el año 1977 estando en México, conoce al compositor y cantante mexicano Juan Gabriel, la gran yunta de Santiago la gran yunta, después se separaron claro, y decide así es la vida, y decide grabar un álbum entero con sus éxitos el ritmo de ranciera, que fue titulado Rocío Canta Juan Gabriel esta grabación obtiene tan altos niveles de venta que Rocío Durcal y Juan Gabriel consideraron la posibilidad de realizar una nueva grabación, su colaboración es tan exitosa como la anterior y esto dio pauta para realizar el 5 LP del compositor mexicano Juan Gabriel, en la voz de Rocío Durcal disfrutemos el tema El Destino Juan Gabriel, en la voz de Rocío Durcal te quiero por ti yo siento un cariño desde que éramos niños yo te quiero y también te amo y tú me quieres te quiero aunque muy poco nos vemos desde que nos conocemos es tan hermoso saber que te piensa otro ser y al fin de este siglo tú y yo tú y yo somos alguien que tienen y sienten cariño sincero por eso siempre tú y yo vivimos así felices serenos tú cuentas conmigo yo cuento contigo en cualquier instante y en cualquier terreno conmigo yo cuento contigo yo cuento contigo conmigo yo cuento contigo me quieres te quiero porque eres bueno conmigo pongo el amor del testigo que te quiero y también te amo y tú me quieres te amo confirmo a diario lo mismo estoy a tu mismo ritmo yo soy tu amigo y también tu hermano este cariño nació el día en que Dios cruzó los caminos y puso tus ojos tus manos tu canto y tu verso en mi silo valió la pena nacer por el hecho de ser tú y yo más que amigos cosas de la vida cosas de la suerte de esas cosas bellas que tiene el destino darío montilla y santiaco gonzález el tiempo de boleros bueno continuamos nuestra invitada no sido durcal pero antes vamos a saludar a consecuentes escuchas la señora betty y a aura de carrillo william carrillo y rafael carrillo que nos escuchan en miami estado de la florida igual que a tamara y jacob villalobos en alto fagasta chile a todos ya vamos a dedicar el próximo tema de la colaboración entre rocio durcal y guangabier surgieron 10 lp pero es el disco rocio durca cantas guangabier el volumen 6 el que se encuentra entre los 10 discos más vendidos en toda la historia musical de méxico grabado en 1984 y con el cual consiguió así su primera nominación al premio grande la colaboración de rocio con guangabier se interrumpía por diferencia entre con el artista y problemas que tenía el cantante mexicano con la casa de izquierda por lo cual ella continúa grabando el lp con otros compositores como marco antonio solís y rafael pérez botija bajo cuya dirección en 1981 grababa el álbum baladas confidenciales fue tan poco cariño tomado del álbum rocio canta a guangabier del compositor mexicano juan gravier en la voz de rocio duca tú querías que te dejara de querer y lo has conseguido después de pasarme las noches enteras llorando por ti que ingrato que ingrato que después de haberte dado lo más bello lo más bello de mi vida hoy no quieras saber más de mí yo no sé si te olvidaste ya de mí probablemente fue tan poco tu cariño para mí que ahora que ahora el que tiene otro amor lo gozarás sabrá Dios y él que buena suerte que lo disfrute que lo aproveche pero no me impida lo que te vaya a olvidar es imposible porque es más fácil que te vuelva yo a querer a que te olvide a que te olvide yo no sé si te olvidaste ya de mí probablemente fue tan poco tu cariño para mí que ahora el que tiene otro amor lo gozarás sabrá Dios que que buena suerte que lo disfrute que lo aproveche pero no me impida que te vaya a olvidar es imposible porque es más fácil que te vuelva yo a querer a que te olvide continúan los reportes de Sintonía que bueno la señora Ingrid de la Cruz buena amiga saluda a sus queridos padres el señor César de la Cruz y la señora Carmen de la Cruz en Artiga fuerte abrazo y por supuesto también vamos a saludar aquí a la señora Belki Valera buenas amigas gracias un fuerte abrazo y el comisario Marcos Morales se encuentra con un grupo de amigos en San Agustín está con un señor que le dicen el magistrado de la salsa Ismael Jesús Espinosa fuerte abrazo gracias por la Sintonía pero hay bastantes reportes de Sintonía por acá también Jesús Quiragua en Catia la Mar Orlando Romero en Valparaíso Chile gracias Orlando también Carlos Rueda en Caricuao Omaira Costa en Santiago de Chile gracias Olga ay la señora Olga Levi fuerte abrazo señora Olga nos dice que saludemos y complacamos a su hermana Arlet que está de cumpleaños hoy feliz cumpleaños Arlet también Miriam Medina en Caricuado y Esperanza Ardila Arcila bueno amigos vamos a complacer esto amigos consecuentes oyentes con próximo tema en 1955 es lanzada su producción Hay Amores y Hay Amores con composiciones y producción del argentino Roberto Libi y fue nominada nuevamente para los premios Grammy dentro de la categoría Best Latin en 1977 el álbum Doble Juntos otra vez se reúne por última vez a Durcal y a Juan Gabriel aunque ese álbum fue realizado por compromiso con la empresa discográfica y no tanto por el deseo de ambos artistas de seguir cooperando en este álbum son radiados los temas el destino y que bonito es Santa Fe del compositor argentino Roberto Libi en la voz de Borrocio Durcal disfrutemos el tema Cómo han pasado los años Cómo han pasado los años Cómo cambiaron las cosas y aquí estamos lado a lado como dos enamorados como la primera como dos adolescentes que se miran sin hablar Si parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero que nos dimos por entero y al secreto murmuramos nada nos va a separar cómo han pasado los años las vueltas que dio la vida nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo habrán pasado los años pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro si parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero que nos dimos por entero y al secreto murmuramos nada nos va a separar cómo han pasado los años las vueltas que dio la vida nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo habrán pasado los años pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro por radio rumbos 670 AM tiempo de boleros bueno continuamos con nuestra invitada Rocio Durcan pero antes vamos a saludar a consecuentes escuchas ya en Lice de la pastora en mi barrio a Maury y Margarita de Can y Cheo de Can a Elsa Espinosa a Marlene García y a Germán González que están en sintonía del espacio en el año 2000 Rocio Durcan cumplió 40 años de trayectoria artística así que dentro del marco de las actuaciones por este aniversario destacó el lanzamiento que en febrero de ese mismo año hizo en México la revista Raider Gitter del álbum Rocio Durcan la antología que fue un compendio de sus éxitos de los últimos años y la celebración en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México podemos escuchar un temazo la gata bajo la lluvia este tema es del álbum Durcan antología es del compositor español Rafael Pérez Botija en la voz de Rocio Durcan Amor tranquilo no te voy a molestar mi suerte estaba echada ya lo sé y seguí hay un torrente dando vueltas por tu mente amor lo nuestro solo fue casualidad la misma hora el mismo boulevard no temas no hay cuidado no te culpo del pasado ya lo ves la vida es así tú te vas y yo me quedo aquí yo veré y ya no seré tuya seré la gata bajo la lluvia bajo la lluvia y me aullaré por sí por sí amor lo sé no digas nada de verdad si ves alguna lágrima perdón ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido amor si alguna vez nos vemos por ahí invítame a un café y hazme el amor y si ya no vuelvo a verte ojalá que tenga suerte ya lo ves la vida es así tú te vas y yo me quedo aquí yo veré y ya no seré tuya seré la gata bajo la lluvia y me aullaré la lluvia y me aullaré y me aullaré y me aullaré continuamos amigos saludamos por acá a un consecuente oyente Pedro García él está en sintonía en la zona industrial de Tejería bueno y saludamos a toda la familia García allá en Tejería fuerte abrazo también saludamos a un buen amigo el doctor veterinario Carlos Salazar que está en sintonía en tu parroquia Santiago en la pastora también saludamos al señor Juan Carlos de Luca y su esposa Felicita que está en sintonía en Cumbres de Curumo también saludamos en Terracia de Curio Ípico a la señora Ángela Garaterol también a Amalia Ordaneta que está en sintonía en Santa Fe fuerte abrazo Amalia gracias por estar en sintonía a la doctora Clarines en el Cafetal y a la hermana Alba Moreno y Alvita un fuerte abrazo también en sintonía en Bellomonte en Colinas de Bellomonte y vamos a complacer a estos buenos amigos con el próximo tema tras año tras año y medio de ausencia Royce Odurcal reaparece en los escenarios el 19 de septiembre del 2002 con un concierto en el Auditorio Nacional de México con el mismo espectáculo que ofreciera en España en el verano del 2001 el cual fue grabado en un álbum doble que salió a la venta en CD y luego en dividida el 28 de octubre del 2002 titulado en concierto inolvidable que sería nominado al premio Grammy Latino asimismo Dorcio Durca emprendió la gira por América que había quedado pendiente un año atrás debido a su enfermedad un tango de los compositores argentinos Francisco Lumuto y José María Contursí cantado en tiempos de bolero por Dorcio Durca disfruten amigos el tema sombras nada más de los compositores Venas, mi sangre toda vertirla a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar Y entonces morir después Y sin embargo tus ojos arrues Azul que tienen el cielo y el mar Viven cerrados para mí Sin ver que estoy así perdida en mi soledad Sombras y nada más Acariciando mis hermanos Sombras y nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo Los pasajes y más horrendo De este drama sin final Sombras y nada más Entre tu vida y mi vida Sombras y nada más Entre mi amor y tu amor Qué breve fue tu presencia en mi hastío Qué tibias fueron tus manos y tu voz Como lucierna gallego Tu luz que disipó Las sombras de mi rincón Y me quedé como un duende temblando Sin el azul de tus ojos de mar Que se han cerrado Que se han cerrado para mí Sin ver que estoy así Perdida en mi soledad Sombras y nada más Sombras y nada más Acariciando mis hermanos Sombras y nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo Los pasajes y más horrendo De este drama sin final Sombras y nada más Entre tu vida y mi vida Sombras y nada más Entre mi amor y tu amor Bueno, continuamos con nuestra invitada Rocío Durcan Pero antes vamos a saludar A consecuentes escuchas A Zulis Moreno Y sus hermanas en Macaracuay También a mi compañero Estudio de Bachillerato Moestro Rodríguez Jesús Rodríguez El Guerrera Milagros Acevedo Y Morelva Suárez Y a todos ellos Las vamos a dedicar El próximo tema Tras de año y medio De ausencia Rocío Durcan Reapareció En los escenarios 19 de septiembre Del 2002 Con un concierto En el Auditorio Nacional De México Con el mismo espectáculo Que ofreciera en España En el verano de 2001 El cual fue grabado En un álbum doble Que salió a la venta En CD Y luego en DVD El 21 de octubre de 2002 Titulado En concierto Inolvidable Que sería nominado Al premio Grammy Latino Ese mismo año Rocío Durcan Emprendió la gira Por América Que había quedado pendiente Un año atrás Debido a su enfermedad Este En el 2001 Después de la grabación Del álbum Entre tangos Y mariachi Le diagnostican cáncer En el útero Rocío Durcan Canceló sus giras Mientras se sometió A tratamientos médicos En el año 2003 Desde España Colaboró Con el cantante mexicano Julio Preciado Al hacer el dúo Para el tema Si nos deja Incluido En el álbum Que me sigan Las tamboras Este Vamos a escucharle un tema Un temazo Que nos dieran Las diez Y canta doctor español Joaquín Sabina En las voces De Rocío Durcan Y Joaquín Sabina Fue en un pueblo Con mar Una noche Después de un concierto Tú reinabas detrás De la barra Del único bar Que vimos abierto Cántame una canción Al oído Y te pongo un cubata Con una condición Que me dejes abierto El balcón De tus ojos De gata Loco por Conocer Los secretos De mi dormitorio Esa noche Canté Al piano Del amanecer Todo mi repertorio Los clientes Los clientes Del bar Uno a uno Se fueron Marchando Tú saliste a cerrar Yo me dije Cuidado chaval Te estás enamorando Te estás enamorando Luego todo pasó De repente Mi dedo en tu espalda Mi dedo en tu espalda Dibujo un corazón Y mi mano Y mi mano le correspondió Debajo de tu falda Caminito al hostal Caminito al hostal Nos besamos En cada parada Era un pueblo con más Yo quería dormir contigo Y tú no querías dormir sola Y nos dieron Las diez y la son Las doce y la una Y las dos y las tres Y desnudos al anochecer Nos encontró la luna Nos dijimos adiós Ojalá Que volvamos a vernos El verano acabó El otoño duró Lo que tarda En llegar el infierno Y a tu pueblo El azar Otra vez El verano siguiente Me llevo Y al final Del concierto Me puse a buscar Tu cara Entre la gente Y no hallé Quien de ti Me dijera Ni media palabra Parecía Parecía como si Nos quisiera gastar El destino Una broma macabra No había nadie No había nadie detrás De la barra Del otro verano Y en lugar de tu barra Me encontré Me encontré una socorsal Del banco hispanoamericano Tu memoria Y empecé Y empecé esta canción Y desnudos a la noche Eterno se encontró En los llanos En los llanos de Candelaria Sabanagrande Saber cuál es la capital De la capital de Santiago Chende Al señor Alexis David También la familia De la señora Vilma Ortega Saluda a la familia De Freitas Ortega En Santiago de Chile Gracias por estar en sintonía Y por aquí El amigo Hermano Coronel Jesús Materán Jesús es coronel Abogado Locutor El hombre tiene un poco De carrera Bueno hermanos Está en sintonía En el paraíso La ingeniero Mirta Barreto Su esposa La señora Gisela Barreto Jesús Gonzalo Materán Y Carolina Fuerte abrazo Y gracias por la sintonía Bueno amigos Aquí vamos a tener Dos ligaditos Con Rocio Durca Antes de grabar Su último álbum En el 2004 En otro examen Se descubrió Que el cáncer Había pasado De los pulmones La artista Volvió a someterse Al tratamiento De quimioterapia Sin embargo Cumplió con el compromiso De grabar El álbum Alma Ranciera Como un homenaje A la música De este género Pero debido a su tratamiento No hubo gira Para promocionarlo Pese a todos los tratamientos Y cuidados A los que se metió El artista Fallece lamentablemente El 25 de marzo Del 2006 A los 61 años En su casa De Torre Rodones A 25 kilómetros De la ciudad de Madrid Vamos a escuchar Dos temas Extraordinarios Dos temas Para despedir A nuestra gran invitada Porque Santiago La cantidad De No hay llamada De reporte De sintonía Ha sido extraordinario Gracias queridos oyentes Por su consecuente sintonía Bueno amigo Del compositor mexicano Marco Antonio Solís En la voz de Rocio Durcal Si te pudiera mentir Ese es el primer tema Y segundo tema Para despedir A nuestra gran invitada Del compositor mexicano Juan Gabriel En la voz de Rocio Durcal Dice que el tema Extraordinario Costumbre Bueno amigo Este Despedimos a esta gran artista Que ha sido un gran éxito Presentarla Si te pudiera mentir Te diría que aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa Es solo un pensamiento Que habla de ti Y es todo como este mismo mundo Que viene hacia mí Para ver Me duele ver hablar Un grito a más Así sin poder entender Por qué tú ya estás Estas tardes oscuras me asustan Y no me hace bien Caminar Caminar En sentido Contral A lo que yo le doy A veces creo Oír Cada necesidad Y alguna Y otra vez Siento tu vida He hecho unos cambios En mí Pensando si me gustará Que es imposible Es dejarte la paz Existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor campeón Sé que no hay un corazón Siento lo mismo por ti Vente que imploro Y regreses a mí Y regreses a mí Que me necesito Y alguna Y alguna Y otra vez Siento tu vida Es dejarte la paz He hecho unos cambios Eres mi música Eres mi música Y mi mejor campeón Sé que no hay un corazón Que sienta la paz Que sienta la vida Y otra por ti Vente que imploro Y regreses a mí ¡Gracias! 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 Háblame de ti Cuéntame de tu vida, sabes tú muy bien que yo estoy convencida de que tú no puedes, aunque intentes olvidarme. Siempre volverás, una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás. Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor, yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es feo, pero te extraño, también te extraño. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. No. No. Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme. Siempre volverás, una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás. Y ahora, aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor, yo tampoco tengo nada que sentir, Y eso es peor Pero te extraño Como te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que la ley Esto es Tiempo de Boleros Bueno vamos a saludar a Consecuentes de Escucha A Sergio Bicin y Elena González en España A Flor de Ferrebu Luis Ferrebu y Gilberto Jiménez Integrante del Tiro Venezuela Me incorpora ese saludo Santiago Fuerte abrazo, Dios me los bendiga También vamos a saludar a Elba Carrillo Y Elba Torrealba A Carlos Llega al Carrillo Los dos los voy a felicitar también por el Día del Maestro Que fue ayer Todos son docentes Y le vamos a dedicar Este tema Vamos, entramos en tiempos de baladas Baladas inolvidables Llenas de recuerdo Frente a una copa de vino Esta balada es de 1970 Tiene 52 años Una composición del cantautor español Luisito Rey En su propia voz Luis Gallego Sánchez Nació en Cádiz, España El 28 de junio de 1945 Conocido como Luisito Rey Un cantante y compositor español Que se destacó por su habilidad con la guitarra Gozó de cierta fama y popularidad en los años 70 Participó de varios escenarios en España, México, Costa Rica, Puerto Rico Entre otros países Algunas de sus composiciones más destacadas fueron El Loco, El Circo y Frente a una Copa de Vino Es el padre del también cantante borico y nacionalizado mexicano Luis Miguel El 18 de agosto de 1992 La discográfica Sony Music publicó un formato CD Con sus 10 de su mejor éxito Pocos meses después Estando en Barcelona, en España Contrajo neumonía fulminante Y falleció el 9 de diciembre A los 47 años, muy joven De edad Su resto se encuentra en el cementerio de la Bahía de Cádiz en España Disfrutemos de ese temazo Frente a una Copa de Vino Frente a una Copa de Vino Yo me río de mí Me da una pena tan grande Que me tengo que reír Al saber que me has dejado No te pienses que lloré Unas copas he tomado Ni a los espejos me diré Y le he dicho para mí Y le he dicho para mí Con este tipo y sin dinero ¿Quién me va a querer a mí? ¿Quién me va a querer a mí? Frente a una Copa de Vino ¿Quién me va a querer a mí? Yo me río de mí Y cuando sin coche me dio Cuando sin coche me dio Me dio un plantón tan enorme Que aún me estoy riendo yo Frente a una Copa de Vino Yo me río de mí Me da una pena tan grande Que me tengo que reír Esta risa no es de enojo Más no es por disimular Y si hay lágrimas en mis ojos Entre risa y nada más No preciso de tu amor No preciso de tu amor Pero si un día tú vuelves Qué feliz sería yo Oh, 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 oh Bueno, mi querido oyente me despido hasta el próximo domingo con un nuevo espacio de tiempo de bolero saludos y gracias por estar ahí Bueno, todavía queda música vamos a saludar por acá a consecuentes oyentes nuestro amigo Narciso Blanco desde Boston, gracias Narciso por tu consecuente sintonía, fuerte abrazo también la señora Carmen Pere Mendes, ella está en sintonía en Guayaquil Ecuador y ahí dice que está en la pérdida del Pacífico también saludamos a Jesús Alexis y la señora Gisela que está en sintonía en Terraza de la Vega Santiago y a los amigos la doctora Zulbarán fuerte abrazo doctora gracias por estar en sintonía en la Guayra y gracias por esa promoción que nos hace también le hacemos promoción acá a su programa orientación jurídica a los sábados importante programa donde puede las personas enterarse de todo lo que sucede desde el punto de vista jurídico en el mundo inmobiliario bueno, también saludamos a su hija a la doctora María Ángel y a su esposo y por supuesto al que no quiere trabajar Santiago por ser chineo no quiere trabajar no, no quiere venir no quiere venir fuerte abrazo Francisco también a través de Francisco enviamos saludos a toda esa colonia canaria que nos escucha también me dice Francisco que hay mucha colonia portuguesa que nos escuchan y le hacen mención de eso saludamos también a los canarios allá en la Sila Canaria ya pasaron el problema del volcán ya, gracias a Dios bueno, también saludamos al doble a tu doble colega Santiago al ingeniero Orlando Carmona fuerte abrazo Orlando también con ese interesante programa los sábados historia de la salsa no nos perdemos allá en Cluípico él sabe que estamos siempre en sintonía y a la que manda allí en la casa la señora Linda Rosa fuerte abrazo bueno amigos vamos a complacer todos amigos con el próximo tema y nos despedimos hasta el próximo domingo Dios mediante que estaremos acá con ustedes y que Dios bendiga a todos los venezolanos donde se encuentran y bueno el próximo tema es una composición del cantautor Leo Dan en su propia voz el nombre de Leo Dan Leopoldo Dante Esteves más conocido como Leo Dan este nació el 22 de marzo de 1942 en la estación Atimisqui en Santiago del Estero en Argentina Leo cuando tenía 20 años viajó a Buenos Aires donde se presentó en CBS hoy Sony Sony disco inmediatamente firmó su primer contrato discográfico su primer gran éxito Celia llegó a los primeros lugares en los rankings de popularidad de la semana a la semana de haber salido al mercado amigos en la voz de Leo Dan escuchemos esa balada esta balada tiene 52 años 52 años te prometido disfrútenla te prometido que te he de olvidar cuánto has querido yo te supe dar solo y herido así me dejas sabiendo que mañana irás con otro al altar si yo sé que es a mí a quien querés no podrás ser feliz con ningún otro pues conmigo conociste el amor si el amor si el amor si volvieras los ojos atrás hasta aquel momento en que nos conocimos si recordaras tu primera sonrisa hacia mí estoy tan seguro que te encontrarías con tu verdadero amor como yo lo encontré en ti te he prometido que te he de olvidar cuánto has querido yo te supe dar solo y herido así me dejas sabiendo que mañana irás con otro al altar llorarás 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 por tu capricho si yo sé si yo sé que es a mí a quien querés no podrás ser feliz con ningún otro pues conmigo pues conmigo conociste el amor el amor si el amor si el amor ll Quan llorarás 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 Gracias.